Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan una intervención en la penitenciaría del litoral en Guayaquil y en la cárcel de Esmeraldas. Así lo dio a conocer el presidente Guillermo Lazo este 14 de septiembre del 2023. El objetivo es realizar operativos de control de armas, municiones y explosivos para verificar que los presos no oculten ese tipo de objetos prohibidos en celdas y pabellones. Fuerzas Armadas y Policía del Ecuador han ingresado al Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas y al pabellón número uno de la penitenciaría del litoral en Guayaquil para hacer un operativo CAMEX. Escribió al primer mandatario a través de su cuenta. El jefe de Estado añadió que los decomisos en las cárceles continuarán en el marco del decreto 823 relacionado con el Estado de excepción. El objetivo es frenar a las organizaciones criminales y a sus colaboradores corruptos. Por su parte, la policía dijo que estos operativos carcelarios tienen como finalidad mantener el control y seguridad interna de los centros. Según información de las Fuerzas Armadas, aproximadamente 3.000 uniformados fueron desplegados a estos dos centros carcelarios. Hasta el momento fueron decomisadas armas, municiones y explosivos en el pabellón uno del Centro de Privación de Libertad número uno Guayas. Durante esta intervención militar, también en el Centro de Privación de Libertad de Varones número dos, Esmeraldas, se han encontrado hasta el momento chalecos antibalas, sustancias sujetas a fiscalización, celulares y dispositivos electrónicos, además de 200 armas cortopunzantes. Durante esta intervención militar, los resultados se continuarán informando. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.